La Conocí en Febrero Recuerdo que la primera vez que la vi me enamoré de ella ¿Quién diría que con un simple tropezón encontraría el amor de mi vida? ¿Quién diría que con un simple tropezón encontraría el amor de mi vida? Ya las he visto antes, pero sí, sí, claro, vamos a entrar Ok Adelante Mira, casualmente esta es una de las galerías que me gusta visitar mucho Si no tengo tiempo, claro Sí, me da la impresión de que yo ya estaba aquí antes Pero no, no estoy muy seguro Ah, se me ha olvidado Disculpa, pero ¿podrías saber tu nombre? Claro, ya estamos aquí, ¿no? Lucía, me llamo Lucía Ah, mucho gusto Soy Marco Encantado Marco Bueno, ya que estamos aquí pues Vamos a empezar a presentar estas obras históricas Ya que tú me dices que te gusta el arte Pues precisamente Me abrumaba con sus conocimientos Siempre admiré su belleza Su fascinación por el arte Y su inteligencia Adoraba como sonreía Adoraba cuidarla Aún no puedo concebir la idea Que a pesar de nuestras diferencias Logramos llegar al matrimonio Marcos 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 ¿Te das cuenta? Marcos, otra vez te quedaste dormido, Marcos ¿Otra vez? Yo les gusto, por favor, que te levantes de esos sofás Hace mucho tiempo que no salimos Ok, le acabo de llegar del trabajo, por favor Tú no sabes cuánto tiempo yo estoy allá afuera Sacrificándome para beber un lugar de alcohol Y tú, Marcos, te describiéndome sacrificado ¿Sabes cómo me gustaba a mí mi soltería? Me gustaría Me gustaba, me encantaba Ir a las obras de teatro Me gusta el arte Y a ti no te gusta nada de eso Y aún así Me casé contigo A veces me invade el remordimiento Al deslumbrar los días de antaño Cuando la descuidaba Y prefería acudir al alcohol Y gastar mis días Emborrachándome ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lucía! 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 ¡Vamos! ¡Ábreme! ¡Ábreme, Lucía! ¡Abre! ¡Lucía! ¡Oye, Marcos! ¿Qué horas son estas de llegar? ¡Lucía! ¿Estás llegando a estas horas? ¡Son las 9 de la mañana! Oye, ¿qué te pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Que para adentro! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal! ¡Y tú, Anselmo! ¡Ven! ¡Fierrarte para la boca, Choscava! ¡Cuenta con los vecinos! Ya, lárgate de tu casa, Anselmo ¡Vamos, Castro! Te amo, Lucía ¡Ya, que te amo! ¡Ya, Marcos! ¡Ya, tu madre, por favor! ¡Qué borracho estás! Mira, por Dios! ¡Te das esta botella aquí! ¡Anda, anda, cóctate! ¡Ya! ¡Me tienes con coraje, de verdad! ¡Qué coraje que me das! ¿Dónde te vas? A la casa, a la casa tú Yo no necesito nadie, yo estoy bien Haz lo que tú quieras, ahí te quedas encerrado Respire Respire Sin embargo, ya tengo los resultados de tus exámenes ¿Qué es sangre? A ver, vamos a ver Sangre es y orina, están bastante óptimos Con una ligera alteración de adoración de los exámenes Muchas gracias Disculpen Tengo una duda No sé si ustedes pueden saber Bueno Últimamente Ya he tenido muchos problemas Porque A veces como que me estoy olvidando de las cosas No recuerdo muy bien donde he dejado las cosas Últimamente Me cuentan, no sé, en realidad no lo sé Me cuentan mi mujer y mi hija Me encontraron rodeando por el vecindario Que no sabía donde estaba la casa O sea, allí que mandan diciendo La gente loco Por si acaso usted no sabe si que No Bien, Marcos Entonces vamos a hacerte un análisis exhaustivo De su parte cognitivo Y para ello te voy a llevar a un análisis Eso sí Ok ¿Cómo se trata de comer? Si mi padre no es aquí Es un hombre Pues déjame comer, oye Siempre que nunca está tu padre aquí Déjame comer A mí me debería respetar porque es mi cumpleaños Ya, ya, por favor No estén peleando Uy, qué bonito ¿Es cumpleaños de tu hermano? No, porque no me deja comer ¿Dónde sabrá ella el padre? Mi padre ¿Dónde sabrá ella? Como siempre se anda perdiendo Ay, ya, por favor ¿Por qué será que tú ibas a salir de la tu compañía? ¿Yo? Tú debes acompañarme Es que tú eres más querido Yo soy el que siempre me ocupo con pueblo Ya, muchachos Ya, por favor Ya, por favor De verdad no quiero discutir No de la cabeza Por favor Mira, tu papá a mí me dijo que se iba Supuestamente un ratito ahí a la tienda A comprar más cola Pero la verdad es que he pasado bastante rato Yo no sé por qué no ha venido Anda a buscarme ¿Qué es lo que voy a hacer? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Ya voy No, no, no Que día de hoy Sí selfless Ya voy Ya voy Ah ¿Qué es por cerrado? Tú, tú, tú corta. ¿Qué es convenio ahora esperando para comer? No. Porque tú no estás aquí y no podemos comer. Me voy a calmarte un poco. Me voy a cerrar la puerta que la dejamos abrir. No, es que ya está bien. ¿Y ahora dónde andamos? ¿A dónde andamos? Está dando vueltas. Caminamos, nada más. Otra vez en la panadería y te fuiste a comprar pan, y compraste solo tres. Si tanto te quejas, ¿por qué no lo acompañas tú? Ah, ya, ya. Tú eres el más querido, pues a ti te quieren más y te refieren, así que ¿por qué no lo acompañas tú? Por favor. Ya, niñas, no peleen. No peleen. No se dan cuenta que su papá ya últimamente se pierde mucho cada vez que se va por ahí. La verdad que yo hice mal, la otra vez no. Yo era psicólogo porque él no quería. Él no quiere. Porque él no quiere. A ver. Yo estoy bien. Ya estoy bien. La doctora te dijo bien. La doctora te dijo bien, ¿verdad? La doctora te dijo que tenía que ir al médico el psicólogo. Lucía, yo estoy bien. Papá. Bueno, ¿cómo estamos un día? Un poquito molesto, pues, y mi mujer aquí que me molesta cada rato desde que me olvido de las cosas. Yo no estoy bien. No me pasa nada. Un poquito ahí mi salud medio complicado, pero ya le da. ¿Cómo se ha sentido de eso? ¿Cómo se ha sentido de eso? Sí. Yo... Yo bien, sí. Para que... De vez en cuando que... Me siento mal, pero... Tiene del alcohol que a veces le daba y... Me gustaría hacerle tres preguntas. A ver. A ver. ¿Cuál es su nombre completo? Me llamo Marcos Salguero. ¿Sabe qué fecha es hoy? Claro que sí, señor. ¿Puede decir qué fecha? A ver. 27 de febrero del 94. Fue el 24 de enero del 2018. ¿Estás segura? Se lo dice. Me podría ayudar repitiendo tres palabras que le voy a decir. A ver. Ya. Casa, avión y puerta. Ya. Se lo repito. A ver. Una era... Era casa. La otra... Otra era... Ya. Muchas gracias. Le dijo que... ¿Quién podía llevarle sin número? ¿Sabe quién es este diario? No. Supongo que no usted. ¿Qué pasó, doctor? Buenas tardes, señor Lucía. Buenas tardes, señor Lucía. Tengo aquí los resultados de Marcos. Y prometemos decirle que... El estado de su desarrollo ha avanzado mucho. Y... La prueba que le hemos hecho... Se ha demostrado que... Ya ni siquiera se acuerda de ustedes. No. Ya empieza a bruciar. Ya empieza a deligar. Y pues... Lo único que les puedo decir es que... Necesito el apoyo de ese compañero en este momento. Necesito que lo juzguen y que lo comprendan. Me están creando el retorio. Y... Quisiera darles... De su diario. Si algún día... Llego a olvidarme de todos... Quiero que sepan... Que siempre los amaré. No. 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 Simplemente. Semola. Y... What in my heart